Teníamos sete años, casi siempre, jugábamos a pequeño básquet. Acá cuando teníamos ocho o nueve años, ya no podemos jugar más. Son grupos con una mini pandilla, pero una de mayores, otra de pequeños. Un parqueo. Para ser amigos. Oyes a pedales. Tiene el pelo gris, es alto, casi siempre trae una camisa y un pantalón vaquero y tiene los ojos más buenos. Era alto, también era balador, jugaba a baloncesto y no tenía más. Hay una niña que nació en África, me fue contando cómo era África, así aprendes cosas de otros países. Yo paso muy bien con mis amigos, me gusta meter ganastas, merendar, tirar los triples, pasarlo bien. Sí, para ver amigos, jugaba a baloncesto. Mami contó que le gusta el ambiente de Peque Vázquez, le gusta meter ganastas y le gusta mucho la merienda. Y el mío es Arturo. Bueno, el mío está todo. Los 16 de mayo, en Cargallo. ¡Venga Peque Vázquez!